Un regalo para nuestro compañero Daniel Bisoño, que pues qué gran noticia. La ausencia del presentador Daniel Bisoño del programa Ventaneando no ha pasado desapercibido para muchos. Esto debido a una crisis de salud que el conductor viene enfrentando en los últimos meses. El artista ha sido muy transparente con su salud y hace tiempo reveló que la razón de su mal estado de salud es que necesita un trasplante de higa. La larga espera parece ya haber terminado pronto. Una buena noticia se reveló en la transmisión del 4 de septiembre. Rosario Murrieta, conductora de Ventaneando, anunció que su compañero ya estaría a puertas de poder ser operado, pues habría una posibilidad de que su trasplante ya suceda. Pero señala que hay que cumplir unos requerimientos antes. Murrieta añadió que Daniel necesita la donación de plaquetas de sangre para comenzar con el tratamiento. Y necesita para comenzar este procedimiento la donación de plaquetas de sangre. Lo complicado será encontrar los donantes en perfecto estado de salud, pues se necesitan nada más y nada menos que 21 requisitos para poder postular como uno de ellos y ayudar al periodista. Vaya que sí, está difícil el camino, pero estamos seguros que el actor podrá pasarlo y llegar a la meta. Aunque Lineth Puente, otra de las anfitrionas del programa, aclaró que aún no es un hecho el trasplante, pero que se están tomando las previsiones necesarias. Todavía no es algo que es seguro, pero obviamente es una gran probabilidad de que pase en cualquier momento. Es por eso que hicieron este llamado al público y así Daniel pueda recuperarse pronto. Pero cuando inició esta enfermedad, a principios de febrero, Daniel Bizaño enfrentó una complicada situación de salud, ya que estuvo intubado 7 días y en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México por una infección pulmonar. El 23 de abril, tras casi dos meses de su ausencia, el actor regresó a conducir, pero solo sería dos veces a la semana debido a su estado de salud. En una transmisión de Ventaneando, el presentador reveló el punto de inicio de su dolor. Yo empecé a sentir dolor. Me decían que era la raíz nerviosa de la vesícula que me habían quitado, pues resulta que lo que tenía era una infección que comenzaba en el estómago y que se extendió hasta los pulmones. Y todo esto se debería a un solo culpable, uno de los órganos más grandes del cuerpo. Todo esto que he vivido de esos meses que hice Pati en el hospital ha sido por culpa del hígado, ya se lo había comentado a usted, público querido. Desde que inició su enfermedad y el tratamiento, Daniel no ha estado solo, pues ha tenido el inmenso apoyo de sus compañeros de trabajo. Mientras el conductor estaba hospitalizado, Pati Chapoy realizó varias actualizaciones de su estado de salud y en diversas ocasiones aseguró que no había planes de reemplazar a Bisoy, asegurando el puesto de trabajo del presentador. Efectivamente, tiene cinco días en terapia intensiva, está intubado. Hoy le hicieron un procedimiento en la mañana, hicieron una tomografía. Así mismo, como se pudo ver en la última transmisión de Ventaneando, sus compañeros se solidarizaron con él y expresaron que el pedido de las donaciones para Daniel sería como un regalo para su colega, confirmando la buena relación que todos llevan. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿Sabías de la condición del presentador? ¿Donarías para ayudarlo? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú, qué te pareció el comunicado de los presentadores. Y ahí lo tienen, mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.